Para simplificar primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exactamente entre 2 para lo cual es suficiente que terminen en cifra par, listo, como si terminan en cifra par a cada uno entre 2 40 entre 2, 20, debajo 18 entre 2, 9 todavía se podrá, ya no verdad, porque el 9 entre el único número de abajo que lo puedes dividir es solamente entre este 3, de forma exacta, solo entre él y justo 20 entre ese número, no se puede, por eso ahí acaba Respuesta 20 novenos